Y... chinga... Uy... ¿Me avisas, eh? Ya estoy entrando. Te mando a abrir. ¡Hay un cabrón! Yo me voy de aquí. Me metieron en mi patina y yo no sabía qué pedo, hombre. Jaja, todo ni en cuenta. A ver... Me mando en pintación. Ahí va. ¡Invitado! ¡Ay! Sí. No te invitas... así ya te vienes. Sí, ya me está viniendo la partida. Creo. Creo. Por favor. Bueno. A ver... Ah, ya tengo. Un armamento o equipo extra. A ver, ¿de qué dices? Para mejorar el arma que tengo. Se tiene que volver a salir de este... Se tiene que volver a salir de los paquetes de... ¿De armamento? Ah... Ah, tú dices de las piezas del arma. Sí. Ah, este, presionas aquí sobre el arma. Ajá. Sí, pero necesito conseguirla, ¿no? Sí. Pues sigamos haciendo misión, entonces. Sí, aguántame. Sí. Creo que no tengo ningún tipo de armamento. Pues entonces ya hay que darle listo la... Para la partida, güey. Es que te digo, hay que conseguir los paquetes en las partes. En las partes. Sí, te digo porque ya tengo bastantes créditos. Tengo 173. No, te falta más, güey. Pa' que... Saque varios paquetes, güey. Mmm... Eso no, de... 99,000. Sí. A darle, viejo. Estoy increíble que este... ...el personaje que tengo baja más que... ...el Turiano, güey. Ah, pinche nivel culero. 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 ¡Suscríbete! 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 Todo lo que me pueda reventar me revienta ya lo sabes ¡Suscríbete! 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 No es un platoriano. ¡Hala puta! Salgador, que pedo. No, no quedo sacador alí, yo lo fui y ahora qué, estás quedando corto. Cállate, estoy jugando. No le di al pendejo. Me estás decepcionando compa. Me lo dice que se la pasa 24 horas jugando. Solo juego vieja, solo juego. Estaba matando a un pinche enemigo y viene el pinche Ray y me agarra por la espalda. Me confié porque pensé que los estaban matando a ustedes. Entiéndase lo largo. A la puta. A la larga. Ya balí, ya balí, ya balí. Ya balí, ya balí. Ya balí, ya balí. Ya, we. Muerto. ¿Dónde estás? Ya me morí, we. Ayuda lo que puedas a ellos, we, porque a mí ya me reventaron, we. Jeje. Bueno, me voy a poner a disparar y a mover a esta madre. ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O, we, ya te cargó, we. ahora si ostras yo pensaba que me iba a agarrar madre mía me agarró ese hijo de puta que hermoso chavo de colosus chavo de colosus cayó de manera colosal por algo mi nombre es tal coloso si es un juego chavo de colosus pero creo que lo tocaste en el nombre a la primera pendejada que se me ocurrió estaba pensado en ese juego verdad me viene a la mente está chido el nombre agua ups si si se explotó me explotó en toda mi cara ya te encargó ya como manitos recumbantes yo creo que tal vez podemos llegar hasta 10 hasta 11 pues si seguimos vivos porque podemos tu madre porque a mi no es la madre vamos con el rayo el rayo de luz a la mierda no ve nada no manches a ver si todos estamos juntos si el tormenta no me deja ver nada no 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 tu amigo no se juega creo que el modo rabia no me deja ver bien el modo rabia del krogan y solamente se lo rojo luego la tormenta se pone brilloso y luego no veo a la mierda que puto 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 vamos a dar tu peso de vivir no no puedo no te culpo por morir ahí con este puto puto que te tiras ahí un capitán de los recolectores y y bueno estamos rizando ya vamos con la nave vamos vamos ¡Pero atrás de ti, güey! ¡Te lo dije! ¡Ah, tenía otra enfrente! ¡No para allá! ¡No, ya no puedo! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Pullshit! ¡A la madre! ¡Oh, ya está! ¡Señor 360, también! ¡Suscríbete al canal para continuación. ¡Me bijo! ¡No, ya esté, duro rábido! ¡Suscríbete al canal! ¡No게요! ¡No, ya esté! ¡No, ya esté! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me lio Obvio Ah, se levanto Ahora si Dado el viste Ah, ya está atrapado ahí Ah, la viste a cuarenta Pobre salariano, güey Ya me tienes que ir de vida, güey Hombre, nunca viste la violación que le dieron, güey Violación grupal, güey La verga esa, tú, culero Güey, no, güey, se pasaron de mierda, güey No mames, nos cargó la reata, pero bien bonito, güey No puede ser, güey Tremenda violación, güey No mames, güey, no soy, no soy, no soy cuariano, güey No puede ser, no soy cuariano Está caliente en mi lab Ah, eso es normal Pero que tan caliente Pues se siente caliente el teclado Ah, eso es común, güey Quería jugar pesado, hijos de pute, ¿verdad? Quería jugar pesado, hijos de pute Yo con esto, yo ya no juego Los de pute Esto no se las voy a tolerar, güey Se las voy a dejar caer, pero completa No de pute Vamos por tus siguientes putas, güey Mmm A ver, los poderes Nada más tengo tres puntos todavía Y estoy en nivel 18 Por eso vamos a subir, vamos a subirte en nivel Esto sí la vamos a pasar más a ver Mientras uno se haga con otra mamada Como la di hace rato Esa mamada fue una violación total, güey Una violación en toda regla, güey ¿Qué pasó, chavo? ¿Qué pasó? ¿La pantalla no se puede alejar del personaje o sí? No No, no es un personaje, no, güey Si quieres cambiar de personaje O coloca... O coloca... Tú la pones una... No, si tú con una pantalla No, carajo ¿Qué pasó, chavo? No, 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 no No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Y ahorita te matan, ¿no? ¿Cómo? Y ahorita te matan. Es posible, pero... No tanto como con el cuariano, ¿eh? Ah, ¿dónde están las putas bonitianes? Aquí está. ¿Qué pasó, viejo? Estoy buscando la caja de bonitianas para ubicarme. ¡Ah! ¡Papazla! ¡Uy! ¡Fuerte! ¿Qué pasó? la sexta ya las vi, ya las vi oye esta madre no me deja recoger con E le estoy dando la E no mames no me deja recogerlo fíjate en el circulo no me dejo recogerlo fíjate en el circulo me estuve acercando y me estuve moviendo pero no me dejo recogerlo fíjate en el circulo fíjate en el circulo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La tecla me dice algo de seleccionar formación. Gracias. 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 La E dice ordenar movimiento ataque seguido. Aquí sin problema no puede alcanzar hasta la once Mientras no nos hagas con otra mamá Ok, te mando una imagen de la tecla E para que veas como la tengo yo O sea, no te mando una imagen de la tecla E para que veas como la que se vea Jajaja Ahí nos volvemos luego Dale, el chico se encontró el punto del otro lado, carajo Dale, ya me voy Dale, ya me voy Pendejo, digo, bruto. Bueno, pero lo menos a lo largo de este lado aquí hasta la chava, güey. Usar, cubrirse, espintar. La tecla E debería tener la configuración de usar, ¿no? ¿Cómo? La tecla E. Es la E, creo. Sí, que debería tener la configuración de usar. ¿Sí? Creo que ya vi cuál es el problema. Madre mía, ya me cargó, güey. Qué bueno que me bajaron, güey. Antes de que me mataran a Banshee, güey. Con una suerte tremenda, güey. No, no, me desgracias que se tumbó, güey. Antes de que me mataran a Banshee, güey. Pero eso sigue copia, güey. Lo derribamos antes de que te mataran, ¿no? No, me derribó un monstruo normal antes de que me mataran a Banshee, güey. ¡Vuelve a la madre! ¡Vuelve a la madre! ¡Vuelve a allá! ¡Vuelve! ¡Vuelve a la madre! ¡Vuelve a la madre! Llegamos a la 10 Esto se va a poner feo Le estoy dando las banshees de acá Creo que no pueden bajar Me van a bajar Bueno, también lo tenía bastante lejos Me van a bajar Me van a bajar Viertebra Ahí está, salvado Larga ¡Gualabara! Tóquense la ropa ¡No! ¡No, la Banshee! ¡No! Ya me dicen ¡No la pones la Banshee! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Ya tuve suficiente ¡Ah, puta madre! ¡Qué bruto de mierda! Madre mía, salvador Me quedaste en la poza del demonio Ya me quedaste en la poza del demonio ¡Mira! ¡A la pincha Banshee! ¡¿Qué le pasó? ¡Se metió en nitro!? jajaja y eso es lo mismo a la teleputa hay güey puta de perra no no puta de puta madre jajaja estás bugueado está disparando desde la espalda jajaja puta madre güey a su madre güey vas a agarrar muy feo de aquí jajaja viva todo lo que puedas viejo aquí vienen las manchitas viva el pecho te vienes con otro grupo güey a puta madre me agarraron si me agarraron las dos pinche pichero de mierda no mames no está como 5 pinche brutos aquí y me siguen saliendo las más jajaja no güey yo me retiro de esta zona la mierda eso hizo que sea peligroso viva ah ya está prisa ¿verdad? ya ¿se aplicó el agarro o qué fue güey? el agarro me agarraron los dos desgraciados de esas o sea te violaron las manchitas mi dedo güey literal mira yo estoy con dolor güey y me agarraron las manchitas una puta Ahí está. Listo, viejo. Se puso buena la cosa, ¿no? No mames, me mataron una vez a mí, güey. Casi, más bien, casi. Que si no me bajo un pinche, vos me con una balita, güey. Ya estuviera culo por el suelo, güey. Y ahorita estoy seguro que habrá subido del nivel, güey. Esperemos que sí. ¡A la mierda! Le casi dupliqué el nivel de punto, güey. Nada más subí un nivel. Bueno, ¿de algo a nada? A ver, jefe criminal Krogan. Es daño y capacidad, ¿no? ¿En cuál estás? En jefe criminal Krogan, de los poderes. Sí, pero a poderes, a ver... ¿En lo de abajo? A ver, deja, chico, deja, chico. ¿Estás en jefe criminal Krogan, ok? Sí. El primero, es aumenta la bonificación de daño de los poderes. Perdón, ahí yo me equivoqué. Aumenta en un set... Daño de armas. ¿Daño de armas? Ajá. Ok. Siguiente. Daño de poderes, güey. Dale, aumenta la de los poderes. Ok. Ya me falta uno, pero ya no me alcanza. Bueno, no hay pedo. Ok, voy a cambiar de personaje. Espero que no... Me vayan a sodomizar de nuevo. ¿Ya estás listo, viejo? Listo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué fue? Pendejo que soy, güey. ¿Y ahora qué pasó? Es que le puse la bomba a... a pusiste a salto, güey, y tengo escompeta, güey. jajaja ay que super mal soy jajaja jajaja no voy a hacer ni nada en el baño wey a la puta me acaban de volar con tu coserbergus wey jajaja aquí la verdad es la que pasemos wey jajaja 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 No, mamá, me iba a cambiar el arma, puta madre. Usted me dijiste que si estaba lindo, por eso le dije. Por idiota que soy, güey, también. Mira, güey, lo que pasa cuando uno es pendejo, güey. Me ha pasado. Pero cojones mexicanos, ¿qué le pasó? Lo de siempre. ¡Mierda! ¡Vamos a matar alguien con la granada! ¡Mierda! 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 ¡Ja, ja, ja! Ya te estás familiarizando con el suelo, ¿verdad? Sí, ya me estoy familiarizando, ¿no? ¿Pero soy pendejo o qué, Pedro? ¿Tal vez? ¡Ja, ja! ¡Pinche culero! No tardó tanto tu labor social, ¿eh? No. Hoy fue un día tranquilo. Ustedes sonrían que me quiten la boca de la chamba. Ni la vi venir, güey. ¿Te cayó del cielo? Nada, güey. No, a mí no me vas a atrasar, hijo de puta. ¡Oh, no! ¿No vas a ver cómo la reventaste? ¡Es un martillazo, güey! Ya valió. Voy para allá, tranquilo. Te mueres, no puedo. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, güey! ¡Presa! ¡Vamos, Salvador de Ali! Vieron titán. ¡Vamos, Liqu trouver,ío! Ves, haul en cruz en cruz. ¡Vamos, servicio, míria! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos,ước y éxito! Ven para allá. Con divergen hacia delante, Madre mía Hijo de la mierda, güey Lo reventó El Atlas mató bien culero Al compañero, güey Igual que a mí También te aplastó No, pero No me hagas la plata de igual de culero Ah, está malo Holy shit, casi me muero Hijo de perra Hay otros Atlas aquí Mierda Ni la vi de Virgen Ni se atlas Chinga tu madre, ya valí Voy para allá Ya valí Oh shit ¿Crees que soy pendejo? ¿En serio? Jeje Ay, bastardo No me hagas la Madre mía, salvador Agarraste el personaje más feo que encontraste, ¿verdad? ¿Cómo? Agarraste el personaje más feo que había Ay, creo que es bastante interesante utilizarlo, ¿eh? Pero hay todos los que quieran, güey, pero este cabrón baja de amalde, güey Me imagino Oh, mierda Oh, carajo A la madre ¡Ah, ya me lio! Ahí está Me botó el juego No, 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 por favor No, 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 no